bueno bienvenidos nuevamente para las imágenes entre vídeos mi nombre es ubaldo me van a disculpar un poco la voz no ando muy bien pero quería sacar este vídeo y aquí está ya debiendo se xfc instalado lo instale con la life ok y voy a colocar ahorita la instalación no la dar voy a colocar como fue la instalación porque quería que la gente viera con mejor instalación sencilla sala de la instalación más simple cuando vas a dejarlo como sistema principal con la life para que vean porque es con calamares pues o sea las likes tienen esa ventaja que el instalador es muy sencillo y puede ayudar a ciertas personas que nunca han usado de bien animarse después en lugar de lo clásico que yo hago acá que hacer la revisión y quiero que vean un poco la personalización y después hacemos una revisión más estándar va a ser un poco largo el vídeo pero a lo mejor les puede interesar y y Gracias por ver el video 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 Ok, le doy a eliminar Le doy a cerrar Y miren, ahora el menú queda así Esto es el whisker menú Nada complicado Vamos a ver si esto ya terminó Bueno, el internet no está ayudando mucho Pero Lo siguiente que yo quiero hacer es Descargar Iconogiterro Entonces Iconogiterro Vamos a probar con Nordic Para XFC Ok, esta página XFC A verla A verla Y aquí está el tema A ver si es este Claro, en el video definitivo Me imagino que Como está tardando tanto El internet Y con las cargas Y todo Si haré algunas modificaciones Para que Así va que Se va a ver con estas carpetas Así va a descargarlo Aquí Voy a descargar esto Que dice Darker Y Vamos a ver Que paquete de iconos Me puede parecer interesante A ver si esto terminó De instalar Ok A darle aquí Los temas de iconos Y Vamos a buscar aquí Algunos que Me parezca No 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 diploma No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a abrir otra pestaña Y vamos a abrirme top Ok, vamos a ver Ok, bueno Yo sé cuáles son estos iconos Los voy a descargar Vamos a darle aquí descargar Vamos a ver Yo no me fijé Ok, aquí ya descargó El tema Y ya descargó Ok, ahora que ya tengo todo Un poco más o menos como quería Descargado Vamos a comenzar a modificar un poco Vamos a poner el fondo primero Botón derecho Configurar como fondo de escritorio Y queda así Vamos a tomar A venir para acá Vamos a ver lo que hemos descargado Y esto le decimos extraer aquí Y esto le decimos extraer aquí Ahora Vamos a decirle aquí en test Que es el nombre del usuario Y voy a presionar control H Con control H Me salen Los archivos ocultos Que son los que tienen punto al frente Voy a crear una carpeta Que se llame Punto icon Y una carpeta Que se llame Punto tema Voy a abrir en otra pestaña Las descargas Y estos dos Que son los temas Miren la diferencia Tengo que abrir la carpeta Me traigo estos dos Los copio Y los pego en temas Y ahora me vengo Al de iconos Pero el de iconos Ya no tiene Sino un solo tema Copio este Y busco la carpeta iconos Y lo pego Ahora Como los aplico Me vengo acá Ok Gestor de configuración Busco aquí donde dice apariencia Y el tema Miren que me aparecen estos dos Vamos a probar con este A ver como se ve Y ven como cambia Y para los iconos Vamos a decirle una vez Zafiro Y miren como cambia Ya con esto tenemos una configuración Del De la apariencia Cosas que se pueden hacer Por ejemplo Botón derecho Preferencias Y vamos a ver A mi me gusta Un poco más pequeño La tipografía Entonces Aquí Vamos a bajarlo a 9 Y miren Yo selecciono Fondo transparente Y modifico Cuán transparente Lo quiero Y me gusta Así que se ve Un poco nada más Pero que se sigan Viendo las letras Sin problema Eso es toda La personalización Que yo le haría Base Para que Simplemente sea diferente El whisker menú Un tema De iconos Y de colores Y ya con eso Bueno Tenemos la base Ahora si Bueno Vamos a empezar Ahora La review En forma ¿Cuál es la review En forma? Bueno Esto es Debian 12 Bookwork Kernel 6.1.0.9 Eh Ok Xfc418 Y bueno Cambié el equipo De pruebas Del canal Ahorita estoy con Este Y33250 Ok A 3.5 Y3 de tercera generación Tiene 12 gigas Claro Estos 1862 No 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 son Como decirles La base original Entonces es una cosa Voy a pausar Voy a reiniciar El equipo A Goofage Y lo vemos De cero Para que vean Cómo está levantando Después de todos Los cambios Ok Vamos a ver Ya aquí yo había hecho El neofage O seguimos Levanto con 798 Megas No es Ni de cerca Eh La distrito El El número Que lo mejor Muchos esperaban Es un inicio Un poco alto Eh Pero El equipo Va sumamente bien Claro Eh Cuando yo hago La instalación Con la live Tiende el sistema A quedar un poco Más pesado Que cuando lo hago Con la net instal Ellos montan En la live Es un poco más O for the box O sea Más Usar después Al instalar Eh Con El net instal Hay que Retocar a veces Algunas cosas Entonces Yo creo que Es cuestión de Cual va a ser El uso Y cómo está Tu equipo Si tú tienes Un equipo Normal 4 GB De RAM 8 GB De RAM 4 es ahorita En teoría En teoría Ahorita Hay pocos Equipos Con 4 GB El estandar Es un poco Cercano A los 8 Eh Pero inclusive Con 4 Tú puedes Instalar tranquilamente Debian XFC Con la live Instal Y vas a poder Trabajar ¿Quieres optimizar? Lo más Habría que irse Al net Instal Hay ya varios Otros canales Instalando Con la net Instal Entonces Vamos a seguir Aquí con la live Y La otra opción Es el XDL XQT Ahora ¿Qué otra Cosa Hay que tomar En cuenta Que XFC Se ve Feo Recién Instalado Pero miren Que Bajamos Un pack De iconos Bajamos Un tema Cambiamos Un menú Que no hubo Ni siquiera Que instalar Nada Y ya Quede Utilizable En cuanto Que Este equipo Tiene 12 gigas De RAM Y muchos Van a decir Que es mucho Si Para la review 12 gigas Yo sé Que es mucho O sea Está el equipo Pero es que Ya los tenía Instalado Y no Me hago La idea De sacar Una memoria Engaventarla Para no usarla Simplemente Porque Aquí en algún Momento Me puede Funcionar Ahora Vamos a comenzar A ver cosas De Debian Aquí le voy a dar Control H Porque Quiero que Me desaparezcan Nuevamente Las carpetas Ocultas Y quede así Ahora Vamos a comenzar A ver los videos Yo no he instalado Absolutamente Nada más De lo que vivo Y el OBS Así que Este es el reproductor De ellos Este Parole Miren Que no tuve Que instalar Codex No tuve Que instalar Nada Y está funcionando De manera Correcta No se sienten Los saltos Hacia adelante Y hacia atrás La distribución Va sumamente Fluida Vamos a ver Con el video De dos gigas El equipo Anterior Que yo usaba Para Trabajar En las 6.3 60 70 Tenía Nada más 8 gigas Erran Pero Tenía una gráfica Un poco más potente Que esta En teoría Esos equipos De cuatro núcleos Mientras que Este equipo Es dos núcleos Y dos hilos Ya es un poco Las diferencias Que puede haber Entre AMD E Intel De De sus arquitecturas Pero ambos Son equipos Viejos Porque Un tercera generación Tampoco Es un equipo De este año Lo único Es que se muestra Que con Vamos a ver Que con Un i3 De tercera generación y sufrir irán más que suficiente es que el equipo va con todo instalado moderno sin que se sienta el fluido a ver el navegador por defecto instalado en firefox pero el ssd que le coloque es el mismo ssd de 120 gigas para pruebas que venimos usando que inclusive ya estaba dando algunos toques bueno lado la velocidad de navegación quizás no va a ser hoy un punto fuerte a tocar porque es que tengo problemas con el internet y está muy muy lento pues se me tarde tanto en poder montar esto porque nada más claro yo intere y actualice actualice por consola y hay otras fuerzas actualizar pero es un proceso tan largo que no lo quería hacer en línea por lo lento que está el internet claro el despliegue es bastante rápido es que la máquina se siente muy muy bien el internet que está que funciona bien un rato se para mire que cuando se dispara que funciona bien o sea fluye muy muy bien a ver aquí qué resolución tomó lo tomó 480 a ver si lo disparó a 720 y vamos a ver cómo brinca hacia adelante se ve bastante bien con todo y que esta es la pantalla integrada esta máquina tenía una tarjeta dedicada a una amd 5800 que le quite y se la quite porque esa es una gráfica de muy muy vieja y hay que estará configurando y no quería estar en ese proceso con cada una pero a lo mejor después venimos y para alguna distribución gaming se le instaló y se pueden hacer las pruebas con eso hago me siento instalarla para un vídeo que mostré todos tres juegos y la pueda probar ok claro el consumo de rango ahorita también es cierto de cuando los sistemas tienen raga así vamos a decirlo más que suficiente no se siente tanto sin embargo mire 2 gigas de ram deja abierto el navegador estoy usando bs tengo es un poquito el estándar que está lo que es notorio es lo fluido que se está sintiendo de bien miren que yo no tuve que instalar codec ni controladores o sea que las live de debil se han convertido en una instalación instalar y usar y creo yo que las de instan son un poco el paquete de pista es un poco más el clásico en que tú puedes limpiarla decir instala esto sí esto no como hicimos por ejemplo aquí los vídeos en que hice las pruebas montaban con la red instan y después sin escritorio y después votaba el escritorio con los componentes que se quería y conseguimos trabajar en un equipo que no me acuerdo si tenía cercano al giga algo así que era un 24 viejo y fue interesante la experiencia todo bueno ahora sí esto es todo por hoy y espero que les haya gustado